Con un enfoque integral en mejorar la ciudad con visión ecológica, el celebrarse la quincuagésima sesión ordinaria encabezada por la presidenta municipal, Ana Patti Peralta, el cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad celebrar diferentes acuerdos para mejorar el reciclaje de residuos sólidos, cuidar el parque de la equidad, promover la creación de huertos urbanos y evitar la contaminación auditiva de la ciudad. A fin de realizar un conjunto entre el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Gobierno del Estado, el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes dentro del parque de la equidad, el cuerpo cabildar votó por unanimidad suscribir un convenio de colaboración con la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, AGEPRO, en el que se indica que la instancia estatal proporcionara al equipo herramientas e insumos como consumibles y fertilizantes. Por otro lado, la fortaleza del acopio de residuos sólidos reciclables en la ciudad, la presidenta municipal respaldó la celebración de dos convenios de colaboración y coordinación que aceptó de forma unánime el cabildo, siendo el primero con la empresa Reciclajes Electrónicos del Sur, SADCB, que recibirá el material acopiado en el primer punto fijo del programa Reciclatón, en el Parque de la Equidad, ubicado en la avenida Cancún, entre calle Pejaltún y Porto Alegre, el segundo de ellos con Servicios de Mantenimiento Ecológico del Caribe, SADCB, quien hará el acopio de los reutilizables valorizables y de manejo especial que se generen en las oficinas municipales. Para continuar con esos objetivos de garantizar el uso racional de recursos naturales, la preservación del equilibrio ecológico y restauración del medio ambiente, el cabildo votó por unanimidad reformas al Reglamento de Acción Climática y Protección Ambiental de Benito Juárez para fomentar la creación de huertos urbanos y arborización de toda la ciudad con la participación de la población y el acompañamiento de las autoridades municipales. Para Notivision, Leonardo Hernández.